¡Hola papás y mamás de San Lacuna Menor! Nos encontramos para realizar un nuevo taller. Sí, el sexto taller que junto con la tía Paz y la tía Domi hemos realizado con mucho cariño para ustedes y para nuestros niños porque estos talleres les sirven a ellos principalmente. En esta oportunidad vamos a hablar del juego y su importancia. ¿Por qué es tan importante jugar? Porque al jugar, los niños y niñas aprenden a conocerse y descubren sus capacidades. Aprenden a divertirse y a conocer el mundo y a hacerse un lugar en él. Así que jugar es muy importante. Es un medio de aprendizaje. El juego ayuda a nuestros niños y niñas a que tengan más confianza en sí mismos. Esto es súper importante para ellos. El juego les ayuda a que se lleven bien con otros niños. Que puedan compartir, que puedan inventar historias, que puedan explorar a través del juego. También les ayuda a expresar muy bien sus sentimientos. Por eso es muy importante el juego. Espero que les haya gustado mucho este video. Y nos vemos la próxima semana con otro taller. Les mandamos muchos saludos con las tías de Salacuna. Cuídense mucho, adiós.